Tú y yo somos la comida sin perfectas, que somos un mar de amor y todos quieren la receta El amor es lo mejor que me ha pasado Y te dice que tú y yo hacemos la linda paredita Y te dice que tú y yo hacemos la linda paredita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!